Luis García te mando un cordial saludo y un abrazo a ti y al amigo Jackson y para decirte que te compuse dos canciones son diferentes esta es un fragmentito de tanta aventura que has tenido y que seguirás teniendo primero Dios tú y el amigo Jackson ojalá y les guste voy a contar la aventura señores de Luis García y de su gran perro el Jackson es su mejor compañía cuando salieron de Tlalpan estaba bonito el día se montaron en su corre para la gran travesía el cánter estaba grande llevaba calcomanías de los patrocinadores que bonita se veía Jackson como dijo tu dueño querías fama pues ahí la tiene mi Jackson pues ahí la tiene mi Jackson la gente lo saludaba preguntando por el Jackson Luis García Sainz no esperaba tantas finas atenciones tantas finas atenciones o nada podrá pagar a todos sus seguidores a todos sus seguidores ¡pues a todos sus seguidores! Luis García Sainz Luis García Sainz sin olvidar a ninguno. Ya les conté la aventura señores de Luis García y de su gran perro El Yazo. Es un mejor compañía.